Conozca como una iglesia de guerreras Que el que diga y hable de esta iglesia de Corona Puede decir En la 96 de Corona En la iglesia del hermano Edgar Hultado Hay un grupo de damas de oración Hay un grupo de mujeres que clama Hay un grupo de mujeres listas para la batalla Women ready in the battle Dios del cielo En el nombre de Jesús Vengo delante de ti Para bendecir a tu pueblo Mira este grupo de damas Que han venido delante de tu altar Para suplicarte Que las hagas Guerreras de oración Dios mío Estoy convencido Que la mayoría Son mujeres de oración Que en este día Ellas quieren Que tú les des más Para pelear Para levantarse Para vencer los enemigos Señor Derrama Derrama Un ministerio Tincelcesión De intercesión De clamor De guerra espiritual Señor Yo te pido Que tú desciendas Sobre ellas Ahora Ahora Tócala 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 En el nombre De Jesús Tócala En el nombre De Jesús Recibe el poder De Dios Recibe la unción Recibe el poder Recibe el poder Recibe el poder Recibe el poder clama, la oración cambia todas las cosas tienes que orar tú eres una mujer de guerra aquí están las guerreras de Dios el ministerio de Debor está en esta iglesia el ministerio de Jael está en esta iglesia guerreras, guerreras guerreras espiritual las que están aquí adelante repitan conmigo y digan Señor Señor envía sobre mí un espíritu de intercesión Señor da mis deseos de orar por la mañana por la tarde por la noche quiero ser una guerrera de oración una guerrera espiritual Espíritu Santo ven sobre mí ahora ahora recibe el poder de Dios oh my God recibe ese poder 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 vamos a creer vamos a creer vamos a creerle a Dios vamos a creerle en el poder de la oración vamos a creer que Dios está con nosotros hago un llamado más y termino algún amigo que en esta noche que no conoce al Señor Jesús conocer a Jesús es lo mejor que le puede pasar es algo sencillo usted no tiene que hacerse miembro de una iglesia usted no tiene que venir a una iglesia de eso se encarga el Espíritu de Dios y lo que usted tiene que hacer es confesar con sus labios que Jesucristo es el Señor y que Él lo levantó de entre los muertos si tú aceptas al Señor tu vida va a cambiar la mayoría de los que estamos aquí estábamos perdidos angustiados sin fe sin esperanza sin Dios pero llegó Cristo y nuestras vidas cambiaron y nuestras vidas cambiaron hoy estamos aquí contentos de servirle a Dios y no cambiamos el servirle a Dios por nada del mundo prueba a Cristo en esta noche llévatelo pruébalo si no te funciona la semana que viene en ocho días lo puedes devolver a la pastora y decirle a la pastora Jesucristo no funciona pero yo nunca he conocido un cliente insatisfecho en Cristo porque cuando Él llega Él da vida y vive en abundancia algún amigo que no conoce al Señor que en esta noche me dice predicador ora por mí te da un privilegio para mí algún amigo que levanta la mano y que dice me gustaría probar a Cristo algún amigo hoy es noche de salvación Apocalipsis 3.20 Apocalipsis 3.20 dice yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye hoy mi voz y no endurece su corazón y abre la puerta y abre la puerta yo entraré y cenaré con Él y Él cenará conmigo y Él va a estar conmigo algún amigo que quisiera probar al Señor pruébalo en esta noche pruébalo alguna amiga jóvenes que están aquí algún amigo en la parte de allá prueba al Señor no te vas a arrepentir pruébalo tú verás que Dios va a tomar el control de tu vida ven a que adelante un aplauso al Señor con eso Jesús te ama Jesús te ama Jesús te ama